Amigos, nos trasladamos a la sala José Félix Rivas del Teatro Teresa Carreño con el cierre de la Filbén 2017. Nos estaba recibiendo nuestro hermano, nuestro amigo Ernesto, con todos los cantores, en un gesto de solidaridad, y eso nos levantó el ánimo. Gracias, hermano. Bueno, muy buenas noches. Gracias a ustedes, compatriotas, más bien... Podemos escuchar palabras del ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas. ...en los pueblos de América Latina, en el pueblo venezolano, en el pueblo centroamericano. Gracias por su canto. Gracias por esos 45 años de combate ininterrumpido con la palabra. Estamos en el marco de una exitosa y heroica décimo tercera edición de la Feria Internacional del Libro de Venezuela. La Feria de la Dignidad, la Feria de la Paz, el plan imperialista, ese que les intentó acallar su voz en Honduras, incluía la no realización de esta feria. Para estas fechas, según el plan que inició en abril de este año, y que tiñó de sangre el suelo venezolano, ese plan, ese plan contemplaba que el pueblo venezolano perdiera su alegría, perdiera su fe, perdiera su esperanza, y que nos entregáramos de rodillas a la fatalidad del coloniaje, a la entrega del pensamiento bolivariano a aquellos que conciben el mundo como una mercancía. Pero este pueblo, por su conciencia, por la revolución de la cultura que echó a andar aquí de la mano de Hugo Chávez, resistió estoico y heroico, y el 30 de julio salió a decir ya basta, y mandó a parar la violencia, y desde el 30 de julio está activado en poder constituyente. Se acabó el plan de la guerra, lo paró el pueblo venezolano, y ese pueblo se ganó su Feria Internacional del Libro. Claro, podrá haber alguna crítica, deficiencia, cómo no va a haber heridas de guerra, en medio de los más atroces sufrimientos este pueblo ha estado, y el sector del libro no podía estar excluido. Pero mal habríamos hecho si no hubiéramos correspondido a la heroica actitud del pueblo venezolano haciendo su Feria. Y qué mejor manera de terminar esta Feria, con este acto de desagravio a los Guaraguao. ¡Que vivan los Guaraguao! Y vamos a escucharlos, a seguir escuchando su armoniosa voz, la misma palabra escrita pero cantada. Y vamos a terminar con alegría, con la parranda de la Navidad, diciéndole bienvenida la Navidad. Vamos con la alegría a decir, prendan la luz, que es diciembre. Este pueblo no renuncia a su alegría, no renuncia a la Navidad, no renuncia a la paz. Que el 2018 sea un año también de paz, que despejemos el camino de tanta cosa mala que le han atravesado. Que ningún dólar alocado le frustre a este pueblo su decisión de construir en paz y con alegría el tiempo nuevo del socialismo bolivariano. El tiempo de paz. ¡Viva los Guaraguao! ¡Que viva la patria! ¡Que viva Honduras! ¡Que viva la patria grande! ¡No! Amigos, así transcurre este concierto en la sala José Félix Rivas del Teatro Teresa Carreño en Desagradio a los Guaraguao. Allí vean ustedes cómo inicia la interpretación de sus temas y le acompañaba el ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas. Nosotros más adelante estaremos llevándoles en detalle cómo transcurre este cierre de la FILBEN 2017. Por lo pronto sigan disfrutando de nuestra programación.